Oigan, quiero enviarle un saludo a Junior, Junior Gracia, responsable de que estuviéramos aquí esta noche en Ética Club, así que mi brother, mil gracias. Con el permiso voy a hacer una canción, composición de Omar Alfano, arreglo de un gran amigo que lamentablemente durante la pandemia se nos fue, gran arreglista, gran ser humano, para el señor Tommy Villarini. Vamos a ver si se acuerdan de esta canción que dice así. Es necesario que te implore, es necesario que te ruegue, aunque rogar no sea de hombres, yo necesito que te quedes, es necesario que me creas, indispensable, que lo entiendas, aunque lo nuestro es un secreto, no significa que miento. Debes saber que me amarga también, no poder confesar que te quiero, sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro, tosen sin silencio, debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio, es necesario que creas en mí, que no dudes amor, te lo ruego, te lo ruego, dame tiempo. Canta, canta. Y que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Y debes saber que me amarga también no poder confesar que te quiero Sabes, mujer, que me duele, que lloro, que sufro dos en silencio Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio Es necesario que creas en mí, que no dudes, amor Te lo ruego, te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo para poder demostrarte Que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Dame, dame tiempo para encontrarte Que siguen siendo de mi vida lo más importante Pero lo más importante Dame tiempo para demostrarte Es necesario que me creas Indimpensable que lo entiendas Dame tiempo para demostrarte Y dame tiempo a que te vean conmigo Que sepan que no solo somos amigos Ja, 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 ja Ja, ja, ja Dame, dame tiempo para demostrarte Dame tiempo para demostrarte Para decirte al oído la cara que tengo en chiquita de amarte Dame tiempo para demostrarte Es necesario que me creas Indimpensable que lo entiendas Dame tiempo para demostrarte Pero que debes saber que me amarga También no poder confesar que te quiero Amoriciar Amor 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 amer Amor Amor cartridges ar swans son'ami' combina il untrRO Hot sendiri Gracias por ver el video.